Para el perfil derecho Asegurándose que está listo Está listo Bazzi, están listos todos Bazzi ¡Gooooool! De Houston Dynamo Amin Bazzi Cometiendo el penal, es una pena Juan Pero tenía que pegarle, buscar el arco Pero también es fácil de nuestra Posición verlo, Carrasquilla Perfilas con la zurda, Carrasquilla Otra vez Houston atacando Otra vez Houston amenazando Al segundo paro, lo baja el remate ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Qué buena definición! ¡Qué buena jugada de Coco Carrasquilla! Como da el recorte, busca Cody Bird Vuelven, otra vez no reacciona en la defensa de Borna Llega al centro, le baja muy bien el balón Héctor Herrera con calidad Y la definición de Peñones en su segundo en liga Tercero en la temporada porque había marcado en Copa A ver, a ver, están chequeando en el bar ¡Qué gran! ¡Qué bueno lo de Héctor Herrera, cómo le baja el balón! Y ya confirmado, 2 a 0 va ganando el equipo de Houston Dynamo Nos quedamos con esta, ¿no? Que es un cambio de mentalidad colectiva que quiere implementar Ben Olsen como técnico Y lo está logrando Claro Carrasquilla con un buen balón Arthur que termina cayendo y justo en mitad de cancha termina haciendo el tiro libre No quiero estar preso a mis palabras Y que en el futuro me pueda castigar Pero uno no piensa que Houston esté para pelear la Copa Para poder ganar la liga Pero sí para clasificar Por juego ojo Con el taquito por parte de Carrasquilla Ahí está Bird buscando el tercero, tercero, tercero Tercero, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! De Houston también, donde estaba la defensa de Portland Un flan totalmente en estos primeros minutos del partido Noveno gol de la temporada Cuarto en MLS Que pase por favor de Coco Carrasquilla Jugada que inicia Héctor Herrera HH con el panameño Y Cody Byrd que la manda a guardar Para poner el requisito El cuarto de MLS Extraordinario Lo de Houston Dynamo En 14 minutos Está resolviendo el partido 3 a 0 Y si Ben Olsen decía Si estamos ganando en el medio tienta A New York City y New York Gana New York Red Bulls 1 a 0 DC United Que viene de capa caída Gana Montreal, gran victoria de Montreal 3 a 1 frente a Toronto Contra derrota para Toronto Chicago y Orlando Empatan a 0 Y más tarde San Luis frente a Austin, Seattle de Atlanta Y Vancouver San José Byrd viene en pared Acá puede estar el cuarto Desde atrás quiere llegar Acá el gol Golazo 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 A 0 A 0 Va ganando Houston Cuantos problemas en el fondo de Portland Antes había sido por derecha Ahora por izquierda con Franco Escobar No la entiende Cómo están jugando el lenguaje corporal Sigue Brad Smith Ojo con Brad Smith Se escapó Brad Smith Va Brad Smith Va Brad Smith Golazo de Brad Smith 5 a 0 Gol Ni mucho menos Pero le ganó En el ángulo Y en el pase Tremendo Lo de Clark Clark con El centro magnífico Cómo la baja de pecho Y con lo que dices tú Juan Cómo se quita Mosquera Pero la definición Es exquisita Del australiano Segundo para él De la temporada Mira Se quita completamente a Mosquera Saca el gatillo Y pum Al ángulo 5 a 0 Se recuerdan del error Que cometió Clark Y se olvida la temporada Que ha tenido Correcto